Yo nunca fui como todos, es algo que ya he demostrado Me quisieron apagar, se quedaron apagados A los que siempre apoyaron, aquí los llevo a mi lado Nada de esto es el final, esto apenas ha comenzado Soy el más insano y la gente lo sabe Un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave No soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, flow canelo en el string Saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin Te mató chacalas y no ocupar skins Soy el más insano